Música Me preguntan mucho en las redes cómo lucir en tendencia y a la moda. Pues hoy les voy a recomendar las famosas Box of Brights o trenzas francesas que te harán lucir al mero estilo rockero y muy chic. Paso 1. Comenzaremos trenzando tomando primero una sección delgada de cabello y la partiremos en 3 listones que será el principio para armar nuestro trenza. Paso 2. Continuaremos alimentando nuestra trenza del lado derecho del lado izquierdo según el lado indicado. Paso 3. Realizaremos este procedimiento en 3 ocasiones. Paso 4. Y por último despeinaremos ligeramente las trenzas para resaltarlas más. Nuestro resultado será un peinado primero en super tendencia y luego super trendy. Y recuerda que para estar a la moda lo de hoy son las trenzas francesas.